Los invito a que lea mi columna El Precio de la Fama. También me fui al teatro a ver Cabaret y quiero decirles que está estupenda Irene Azuela y también Casandra Sánchez Navarro. Luego va a venir Itatí Cantoral, en fin, una obra que es un clásico, pero muy bien interpretada. El dominio que tiene de su cuerpo Irene Azuela es impresionante. Casandra fluye, canta bonito, lo hace con gracia, en medio del personaje oscuro que puede ser Sally Bowles. Por supuesto que están en el Teatro de los Insurgentes. Esto y más en mi columna, no se la pierdan.